¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon City y bueno pues le he puesto en el título el fin de Dragon City porque se está pasando, sinceramente SocialTroll se está pasando, ha vuelto a hacer lo que hace algunos meses hizo de un baneo masivo pero bueno pues ya que lo que pasó hace algunos meses tuvo un poco de sentido ya que había muchos hackers pero ahora ha vuelto a pasar el baneo masivo muchas personas están diciendo de que este baneo es para las personas que utilizaron el VPN para los que no sepan que lo que es un VPN, el VPN sirve para cambiarte de región ya han dado caso, un ejemplo, si tú eres de México y no te salía por ejemplo la isla Carrera pues tú te cambiabas de región, te cambiabas a lo que sería Argentina con el VPN para tener acceso a la nueva isla pero yo hice eso ya que yo soy de Nicaragua y no me salía la isla Carrera me puse a Argentina, me salió la isla Carrera pero no me apareció el aviso de cuenta sospechosa, no me apareció nada yo sigo teniendo mi cuenta, muchas personas fueron baneadas de alianzas también no pueden hacer nada en concreto en Dragon City si tú entras a tu cuenta de Dragon City y pues recoges oro automáticamente te va a dar error porque pues ya ha sido baneado, muchas personas tienen el van de 160 días, medio año, 6 meses imagínense estar baneado por 6 meses, eso claramente es un abandono completo de Dragon City si en dado caso a ti te banearon y crees que es un error puedes enviar un mensaje al soporte Dragon City diciendo que te han baneado por error ellos claramente van a revisar tu cuenta y si fue por error pues te van a quitar el van puedes volver a tener acceso a tu alianza, a las arenas y ya no te va a dar ningún error al juego para que tú hagas todo bueno pues han hecho este baneo porque, y bueno es que muchos están diciendo de que el baneo es porque utilizaron un VPN pero yo utilicé VPN, ya llevo mucho tiempo de estar utilizando VPN y claramente sigo teniendo acceso en mi cuenta no sé por qué están diciendo eso, no sé si sea una justificación para no aceptar que utilizaron hacks y lo hayan baneado por utilizar hacks y estén diciendo de que sea por el VPN ojo muy importante porque sé que muchas personas no utilizan hacks para nada, le han invertido dinero al juego y los han baneado si ese es el caso, como vuelvo a mencionar envía mensaje al soporte de que te han baneado por error y te van a regresar tu cuenta si le puse en el título a este video del fin de Dragon City es porque el juego sinceramente se está yendo al carajo ya pues con el baneo que hubo hace algunos meses muchos, cientos de miles de jugadores pues ya dejaron de jugar Dragon City por eso que algunos ya de los videos de muchos canales no solo el mío, pues ya han perdido, hemos perdido visitas no tenemos las vistas que teníamos antes y ahora con esto que ha vuelto a pasar pues el juego pues está yendo y más si es por errores porque si esto lo que acaba de pasar es un error del juego imagínense como está la gente ahorita que ha sido baneada erróneamente pues está totalmente indignada voy a quitar esto que tengo por acá voy a quitar esto que está por acá, perfecto entonces yo siento que el juego se está yendo al carajo disculpen la mala palabra, el mal vocabulario pero es la verdad el juego se está yendo al carajo con lo que está haciendo con este error que ha pasado bueno pues 41 segundos para conseguir mi gema entonces lo que tienes que hacer es irte a la esquina derecha de arriba donde aparecen las ofertas ahí está ese engranaje le das ahí, le das a soporte técnico bueno te vas aquí directamente al engranaje le das a soporte técnico y ahí claramente puedes enviar el reclamo de que te han baneado injustamente y pues Dragon City va a revisar tu solicitud tu mensaje, tu queja y pues mañana o en menos de dos días pues ya te va a responder si pues si te baneó porque si utilizaste hacks y pues si no utilizaste hacks y te banearon por error pues te vuelven todo a la normalidad ok pero la verdad no tiene sentido de que estén baneando por utilizar VPN ya que muchos ya llevan utilizando varios años VPN para realizar las tareas yo siendo una de esas personas que utiliza VPN pues no he sido baneado para nada está raro la verdad otras personas como hablo de repetir no utilizan hacks utilizan si VPN si no me equivoco y los han baneado no creo creo que es un simple error del juego y por eso estoy diciendo que el juego es el fin de Dragon City la verdad porque muchos eventos pay to win muchas cosas pay to win las personas que no invierten bien en el juego pues se molestan bastante ya que no pueden conseguir dichos dragones el juego últimamente se ha vuelto muy pay to win y así a la mayoría no les gusta por eso es que están están perdiendo mucha gente y pues ya por eso estoy mencionando muchos canales que suben Dragon City tanto como el mío y como de otros ya no tienen las mismas visitas de antes porque las personas ya están abandonando el juego por dichas razones entonces faltan dos días y medio para que termine la isla carrera y la isla fantasía que bueno pues ya este jueves sale lo que sería la carrera la carrera heroica por el noble dragón cacique el noble dragón overlord que bueno pues aún no han salido los elementos muy raro la verdad que aún no han salido los elementos del overlord pero bueno pues comenta si te han baneado que bueno pues yo publiqué una foto en mi página de facebook con el meme de Thanos supongo que se acabó y pues muchos creyeron que me habían baneado también lo publiqué en mi pestaña comunidad y muchos pensaron que me habían baneado pero no como lo puse meses anteriores es parte del meme no me han baneado todo tranqui sigo teniendo pues acceso a la alianza pues por aquí tengo un truque que me han aceptado que creo que me han devuelto el truque para yo aceptarlo que tenemos por acá moneditas cuántas monedas están dando dice por acá recompensas aleatorias madre mía 750 300 y 100 ojo que el cine dragón está muy bueno que estén 700 están dando bastante la verdad están dando muchísimas que bueno pues vamos a lo que sería la isla la isla fantasía un sendero por tiempo limitado guía hasta el dragón para obtenerlo qué dragón es este este dragón no sé cuánto viene costando creo que son 7000 monedas que viene costando este dragón gemelos infernales está muy chido el diseño la verdad yo les recomiendo que consigan los legendarios antes que los épicos si eres una persona que eres nivel bajo y no tiene los dragones no tiene dragones buenos pues en vez de conseguir el dragón sombrío pues consiguete al dragón gemelos infernal ya que es mayor categoría más vida más daño así que más recomendable así que yo creo que después voy a ver mi tanda del cine dragón para pues no para conseguir un poquito más de moneditas ok bueno pues hablando de la gema aquí está mi gemita perfecto el evento de cruce creo que no hay más eventos de cruce de verdad solo están disponibles que ni los he sacado ni los voy a sacar porque pues me faltan no la isla la isla carrera pues me falta bastante todavía para lo que sería bueno 5200 y cuántos tengo 1800 me faltan 3400 aproximadamente 3400 molinetes no para conseguir lo que sería el dragón siendo viento tal vez lo consiga la verdad tal vez lo consigan hay oferta de gemas no si oferta de gemas 20% 50% tal vez me compre gemas para la carrera la verdad tal vez me compre gemas para la carrera que más hay el calendario tenemos la arena maestros eléctricos que bueno pues voy a subir un poquito de copa ya que estamos en arena maestro eléctrico estoy en el top 22 que bueno pues vamos a comenzar a atacar top 22 de la arena 3 de arena maestros eléctrico que bueno pues ya con este baneo pues subí muchas copas subí de posición mejor dicho estaba como en el 30 y ahorita que banearon a muchos pues me coloqué en el en el 17 pero no he estado haciendo combate ya que hace unas cuantas horas se fue la energía dos o tres horas estuve sin energía así que no pude no pude realizar combate justamente cuando estaba finalizando un combate de las arenas se va la energía eso es lo bueno la verdad que se fue la energía después de que terminara de hacer el combate porque si se fuera la energía cuando esté dentro del combate pues digamos que es un combate perdido y perdería pues los dragones y me pondrían tiempo de recuperación entonces he perdido digamos como que cuatro combates unas dos horitas de combate ok este es el dragon dracón muy bien tenemos un legendario el bien el bien te iba a decir el espejo tenemos por ahí le hacemos crítico perfecto espero que me toquen difíciles porque estoy viendo que me toquen muy fáciles la verdad vamos a saltar a este vamos a saltar a este uff hablando de difícil pues este está muy difícil es que tiene eléctrico mira lo voy a atacar es que muchos me dicen joker no ataques a los débiles que es muy aburrido atacar a difíciles ok comencé yo eso es muy bueno cuánto de crítico 170 mil muy bien cuánto de daño me hacen uff me hace bastante me voy a arriesgar bastante porque a veces hacen como 87 mil creo que de daño hacen si no me equivoco algunos dragones ok el foro si no me equivoco vamos a darle la parca le hago crítico 172 mil muy bien perfecto entonces el combate lo tengo ganado muy bien eso que comencé yo de primero si fuese comenzado el de primero ahí sería un poquito la diferencia podría perder un dragón que digamos bueno ya con dos críticos de lealtad pues ya lo derroto vamos a darle cristal de deus muy bien aquí está 186 mil perfecto muy bien vamos a darle a reclamar 3 del sagradito muy bien tenemos a jean mainer está fácil le hago crítico con el rey hielo le hago crítico pues está fácil vamos a atacar de hecho hace rato lo estaba atacando justamente es el que a este es el que estaba atacando y se ha ido la energía pero bueno ahí está 150 mil aquí hay un problema sí 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 aquí hay un problema que tengo que cambiar ok creo que voy a perder un dragón creo que he subestimado a mi contrincante y creo que puede ser que perda un dragón ok puede ser que perda un dragón ¿quién viene? viene este puede ser que perda un dragón creo que era crítico creo que espero derrotarlo de un golpe por favor 162 mil muy bien viene el kratus ahí está perfecto es que no sé por qué el kratus sigue atacando no me sigue atacando con el ataque puro yo sé que entrenando el kratus se le puede aprender un ataque puro pero no creo que lo subas a nivel 70 lo tengas a grado 5 con skin y no le hayas aprendido un ataque puro creo que el mismo juego hace que no ataque con el ataque puro aunque me la haga crítico a mis dragones el algoritmo de dragon city siempre es muy raro la verdad por eso que está pasando ahorita lo del baneo que bueno pues si fuesen baneado a unas 3 5 personas es no sé por reportes y todo eso pero han baneado a más de 50 a más de 100 personas diría yo así que el algoritmo de dragon city ahorita está está muy raro la verdad está muy raro bueno voy a hacer este último combate vamos a ponerlo en modo automático si vamos a ponerlo en modo automático ya que le gano fácilmente si ya le gano fácilmente perfecto le hago daño bueno no lo he derrotado un golpe al meco al meco dragón es meca yo le digo meco de cariño porque es muy mequísimo el dragón perfecto este es el dragón búfalo no no búfalo es como bromista pero en inglés ok muy bien vamos a abrir así el cofrizado vamos a darle a reclamar muy bien ahora sí en este video vamos a abrir el cofrizado vamos a darle a reclamar por acá perfecto que tenemos que tenemos muchas sorbes legendarios uff 4 y 4 mal helado y alba tenía tiempo a no recibir del alba la verdad pero está bien la verdad ok saltamos a Goofy y bueno pues tenemos otra vez ya Mayher no sé si sea alemán la verdad no sé si sea alemán que toque estoy quiero ver quiero mantenerme en el toque estoy en el 16 ok ni tan mal ni tan bien voy a la isla carrera sí voy a centrarme en la isla carrera la verdad quiero jugar un poquito la isla carrera para pues ir avanzando y para que el video sea un poquito más largo espero conseguirlo son 100 son 119 molinetes si no me equivoco no en total voy a ver si los logro conseguir o son 120 es que me han dicho que son 119 no sé si sea 119 o son 120 pero yo pienso que son son 120 en total bueno pues por acá está por acá me está dando un poquito el lag estoy viendo sí 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 hay un poco de lag en mi dragon city actualmente en mi emulador mejor dicho me preguntan mucho es que emulador utilizas utilizo el nox es muy es muy rápido la verdad el nox estaba utilizando el droid 4x que también es un emulador muy bueno en su tiempo ahora ahora ya no la verdad no es un emulador tan bueno que digamos pero bueno pues estoy consiguiendo todos los molinetes me estoy asustando que estoy consiguiendo todos los molinetes ok son 119 en total así que ya lo he conseguido varias veces quiero ver hasta donde llego voy a ver si logro romper mi récord muy bien iba a pegar ahí pero me moví rápidamente iba a pegar en la roca sí 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 estoy viendo que me están dos lags y yo sigo jugando ok consigo este por acá muy bien muy bien pensaron que iba a perder ahí verdad pues yo también pensé pero no perdí no sé por qué milagro la verdad milagro ok pues por aquí tenemos oro comida no es mucha comida no es mucho oro tampoco que digamos ok salto tenemos orbes épicas o son legendarias no mire muy bien si son no épicas no heroicas diría yo no sí creo que no estoy mirando mi récord ahorita 24.000 muy bien perfecto qué orbes épicas serán ah son épicas entonces sí son épicas del dragón entonces son 119 en total ya estoy en nada diría que uno más y llego a los 2100 no voy a jugar este último para llegar a los 2100 y así conseguir la recompensa de comida para que el videito sea un poquito largo y no sea no sea un poquito corto yo sé que les gustan los videos largos normal pero pues yo ahorita por eso estoy haciendo ahorita el video largo ok jugando un poquito la isla carrera que está muy chido la verdad la isla carrera siempre lo voy a repetir está muy chido este nuevo formato de juego espero que lo vuelvan a repetir y que no sean solo con dragones vientos porque si es así pues se va a ser muy complicado conseguir nuevos dragones con elemento viento no ok ahí perdí a un molinete sí ya he perdido un molinete así que no voy a hacer los 119 sino que voy a hacer 118 en total a ver si logro conseguirlos claramente ok comida por acá comida recompensas perfecto la última la última zona el último arco iris muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ahí está 118 como estoy mencionando ok aquí muero ya yo aquí muero voy a ver si consigo voy a ver si consigo bueno esa roca no se puede saltar porque es muy alta yo voy a conseguir ese orbes perdón bueno consigo una de ese dragón ya están los 2100 verdad exactamente 2100 muy bien 40.000 de comida entonces estoy a bueno yo pensé que eran 2500 pero son 5000 faltan 3100 todavía joder mucho la verdad mucho mucho ok creo que hasta aquí llegando el video espero que les haya gustado pues he comentado sinceramente el fin de Dragon City porque el mismo juego está haciendo cosas extrañas los eventos más fight to win eran lo normal comenta que te parece lo que está haciendo Dragon City la verdad me gusta leer tu comentario los comentarios que tú haces me gusta leerlos así que comenta tu opinión que piensas de esto es un error claramente porque de la nada comenzó a banear a gente que no utiliza hacks para nada y que si le mete dinero al juego bueno en la descripción mis redes sociales facebook twitter instagram lo bueno es que ya estoy empezando a subir otro contenido estoy subiendo plantas versus zombies tal vez comienza a subir monster legend de regreso porque estoy viendo que Dragon City pues se está yendo al oscuro o sea se está arruinando a sí mismo el juego se está autodestruyendo a sí mismo pero bueno pues yo hasta aquí me despido nos vemos a la próxima chao chao